Sin duda alguna un espacio estratégico, vital de la ciudad y que constituye sin duda alguna uno de sus grandes motores de empleo y de economía y no sólo de Sevilla, sino como hemos podido comprobar claramente con proyección al mundo y pudiendo competir en el mundo en unas condiciones entre las primeras empresas del mundo. Y más con las características, como se ha mencionado, de este puerto, el único puerto del Estado, el único puerto general fluvial, el único puerto general marítimo interior del país, con las ventajas que tiene y evidentemente también siendo consciente de superar los inconvenientes que se pueden generar. Quiero aprovechar la ocasión, en segundo lugar, para felicitar al equipo directivo del puerto, a los trabajadores, a los técnicos y, por supuesto, agradecer y felicitar a las empresas por su valentía, por su empuje y por su compromiso. Al sector empresarial felicitarles por lo que representan, por lo que dan, por lo que ofrecen a Sevilla con su esfuerzo y su valor. El puerto de Sevilla, sin duda alguna, es una infraestructura insubstituible y, desde luego, en nombre del Gobierno de España, quiero transmitir que somos muy conscientes de ello. Y por eso queremos seguir mirando y vamos a seguir mirando con atención y con responsabilidad el objetivo de mejorar la eficiencia logística de este puerto, de modernizar y contribuir a ayudar cada rincón, para modernizar cada rincón del complejo portuario y para impulsar la gestión sostenible de los recursos. Pero ese eficiente desarrollo del puerto de Sevilla no cabe duda que tiene que venir de la mano de fotografías también como la que hoy se puede representar. El trabajo conjunto, el trabajo leal, la cooperación, la colaboración entre Administraciones e instituciones que, sumando esfuerzo, implicando todos los compromisos de todas las Administraciones, sabemos sumar y poner todos los recursos y esfuerzos necesarios, entre otras cosas, para convertir esta instalación portuaria en una plataforma intermodal competitiva y eficaz para la sociedad. Y en ese compromiso está, por supuesto, el Gobierno de España. Y os puedo adelantar que Puerto del Estado, presidente, presidenta, quiere reconocer además esta singularidad del puerto de Sevilla, como decía, como único puerto marítimo del interior del país, puerto general, puerto del Estado, y dotarle de un estatus especial para que su aportación, entre otras cosas, por ejemplo, al fondo de compensación interportuario, se reduzca a la mitad, como se hace en el caso de los puertos insulares o como se hace en puertos singulares, como Ceuta y Melilla. Es decir, que de la aportación actual que oscila entre el 4 y el 12, y que en estos momentos es del 4, siempre el puerto de Sevilla tenga que contribuir con la mitad de lo que sea esa aportación que haya que hacer. Evidentemente, en lo que significa tanto el fondo de compensación, que aplica un principio de solidaridad entre organismos públicos portuarios, que pasaría en este caso a aportar el 2% del resultado de la explotación del ejercicio. Y no solo en el fondo de compensación, sino también en la aportación que el propio puerto tiene que hacer a la estructura de puertos del Estado. Esta medida no solo supone atribuirle un tratamiento singular al puerto de Sevilla, sino va a permitir ahorrar alrededor de 600.000 euros al año e invertirlo, invertirlo para obras, para infraestructuras, para mejoras en el puerto. Y es que el compromiso, como decía, del Gobierno de España quiere que sea clave y quiere que siga siendo fundamental en el apoyo al trabajo que desempeña esta autoridad portuaria y muy especialmente, como hoy se comprueba aquí, en el desarrollo de la actividad industrial en el puerto de Sevilla. Tenemos por delante la presentación inminente de los presupuestos del 2018 que junto a las aportaciones en los últimos años que casi se acercan a los 200 millones de euros, en concreto 187,7 millones de euros, aportaciones de puertos del Estado vía a puertos de Sevilla vía presupuestos en el Estado constituyen sin duda alguna una aportación importante de empuje a la cual sumaremos lo que se contribuya desde la aportación de los presupuestos del 2018 que esperamos se aprueben lo antes posible para el ejercicio del 2018.